Andrés Manuel López Obrador, candidato del movimiento progresista a la presidencia de la república, acudió a la casilla 03-59 al filo de las 8 horas. Una hora después, en la jornada electoral, emitió su voto acompañado de su familia, en el lugar ubicado en Insurgente Sur dentro de las instalaciones de Conagua. Al emitir su voto, aseguró que va a ganar el pueblo. Finalmente, el abanderado de la izquierda a la presidencia exhortó a la población a participar y ejercer el derecho al voto.